Una extraordinaria visita allá en Varadero y nos gustaría compartirles un poco de los logros y de lo que viene después de este evento. Estuvimos como la ciudad invitada, fue la única ciudad literal de todo el mundo que recibimos esta invitación para presentar los sabores de San Luis Capital. Para eso le pedimos al chef Taurino Galván que nos acompañara y bueno, se eligió a Taurino debido a que su restaurante ha salido en la guía gastronómica de los mejores restaurantes de México en muchas ediciones. Es el único restaurante de San Luis que ha salido en esta guía, además es el representante de la guía gastronómica de Ciudades Patrimonio y presentó platillos de la capital. En ese punto, cuando Taurino nos regale unas palabras, ojalá que nos pueda compartir sobre una creación que presentó allá en Cuba. Y en esta presentación, por palabras del presidente de la Asociación de Chefs que le comentó al viceministro de Turismo, le dijo, y cito textual, el chef mexicano fue la estrella de Varadero Gourmet. Así es de que todo nuestro reconocimiento y le agradezco muchísimo a Taurino. Se quedaron encantados, les estuvieron preguntando mucho sobre el uso de la hoja de plátano, sobre la salsa, sobre la elaboración de platillos con chile, en fin. Así es de que todo un éxito con la presentación con Taurino. Y en esta presentación, el objetivo era poder presentar ante chefs, sommeliers y académicos de temas gastronómicos y enológicos, lo que hay de gastronomía en San Luis Capital. Tuvimos el honor de ser la ciudad invitada, se llevaron a cabo 12 reuniones internacionales de trabajo, se firmó un acuerdo de colaboración con la empresa Palmares y se tuvo presencia en más de 20 medios internacionales. Estas son algunas imágenes de la conferencia que impartió Taurino Galván y dentro de la conferencia se dio una degustación de los sabores de la capital y, por supuesto, también de nuestras bebidas. Se llevaron a cabo catas de vino y de mezcal. Y aprovecho para agradecer a nuestros patrocinadores que nos apoyaron con producto mezcal Júrame, mezcal Patatús y vinos de Cava Quintanilla. Extraordinarios cada uno de los productos y con mucha expectativa. Para mucha gente era la primera vez que probaban un mezcal, pero también había sommeliers muy experimentados que en cuanto tenían en paladar el mezcal, nos daban todas las notas de cata y bueno, era extraordinario escuchar sus comentarios y algo que resaltaban todo el tiempo es este mezcal marida perfecto con tal habano. Y nos hicieron muchas recomendaciones de un buen maridaje de mezcal con habanos, que eso lo tenemos pendiente, pero hay un interés por poder empezar a hacer estos maridajes y que nos una el mezcal con los habanos. Y, por supuesto, el tema de los vinos les encantó. Nos sorprendió, por ponerles un ejemplo, uno de los sommeliers que empezó a hablar de los vinos de Cava Quintanilla y bueno, nos dejó impresionados porque habló de la familia de Don Carlos, habló de todas las etiquetas, habló perfecto de los vinos de Cava Quintanilla. Nunca lo había degustado, nada más los había leído, pero conocía perfecto la marca, así es de que eso nos dio muchísimo gusto que conocieran nuestros vinos potosinos. Tuvimos un stand que fue un salón, todo el tiempo estuvimos en el salón dando degustaciones de vinos, mezcales y de algunos platillos y dulces también. Se estuvieron regalando libros de colorear, libretas, etcétera. Y bueno, se estuvieron atendiendo a todos los profesionales del sector, además de las catas que se estuvieron impartiendo. De las reuniones de trabajo resaltarían con el Ministerio de Turismo, con la empresa Palmares, con Cubasol y con la delegada de la provincia de Matanzas. Son algunas de las reuniones más importantes que tuvimos y se hizo una firma de una carta de intención entre el ayuntamiento y la empresa Palmares. Palmares agrupa a 851 unidades de negocio entre restaurantes, centros nocturnos, en fin. Para los que conocen Cuba, seguramente ya fueron a la Bodeguita del Medio, o al Floridita, o al Tropicana. Estos son algunos de los que pertenecen a Palmares. Tuvimos la oportunidad de platicar con gerentes de los hoteles Melía, de los hoteles Iberoestar, de los hoteles Riu, que están interesados en que nuestros mezcales los puedan tener en todos estos restaurantes de sus hoteles. Y pues nosotros estamos encantados. Esta carta de intención es muy amplia, es para poder hacer intercambios académicos, intercambios comerciales, todo lo que se requiera trabajar con Cuba, la verdad es que hay una extraordinaria apertura. Y como fue un evento internacional, había prensa internacional y nos estuvieron haciendo algunas entrevistas con Caribbean News, con Prensa Italiana, con Prensa Latina, y bueno, fueron más de 20 entrevistas internacionales las que se estuvieron compartiendo. Y por supuesto, salimos en todos los medios de Cuba, para medios impresos, para televisión, para radio, para revistas. En todos lados salió en Cuba, que fuimos la ciudad invitada, y con mucho interés por parte de los medios. Esto es un poco de lo que les queríamos compartir y pues que tuvimos el honor de poder dar estas catas para gente sumamente reconocida, para los presidentes de los chefs, de los sommeliers, de los cantineros, de cada una de las áreas y que nos da mucho gusto todos los comentarios que recibimos por parte de ellos. Así es de que, por nuestra parte, quedaron las puertas abiertas para hacer muchas cosas. En el tema de cerrar negocio, ya le tocará aquí a los empresarios poder cerrar, porque sí se quedaron con mucho interés de poder llevar los vinos y los mezcales para Cuba. Esto es un poco de lo que se estuvo viviendo. Y bueno, también agradecer a Germán, presidente nacional de Canirac, por su mensaje y su apoyo para la delegación que asistimos, orgullosamente representando a México y por supuesto la gastronomía de San Luis Capital. Muchas gracias. Gracias, directora. Vamos a escuchar ahora, por parte de Rincón Huasteco, a Taurino Galván. Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias por la invitación, gracias a todos ustedes por estar aquí. Yo les quiero comentar que la visita a este lugar fue un viaje, pues definitivamente un viaje internacional, aparentemente muy cerca. Sin embargo, la travesía fue muy interesante, fue muy interesante por transportar los sabores de San Luis, precisamente hasta esta isla caribeña. Les quiero comentar que en esta invitación que nos hace la Dirección de Turismo, en esta invitación que nos hace el alcalde a representar a San Luis Potosí, el compromiso que llevamos como Rincón Huasteco creo que es muy importante. De origen, yo soy huasteco, por adopción soy potosino, llevo más de 40 años viviendo aquí en la capital potosina, entonces soy un huasteco potosino o un potosino huasteco, que no me voy a cansar de predicar, de comentar o de agradecer a todo el pueblo potosino por recibirnos a nosotros aquí en la capital. Conocer las colonias, cuando yo llegué aquí a San Luis Potosí, igual llegué a vivir a la industrial aviación, después al jardín, a la 9A. Después a la calle de Arista, aquí en el barrio de Tequis, después nos venimos muy hacia el centro, a la calle de Fray José Lima, a la zona rosa de la ciudad. Y nuevamente volvemos al barrio de Tequis, al fraccionamiento Arboledas y hoy en el fraccionamiento Jardines del Estadio. Y bueno, creo que por ahí nos vamos a quedar ya por un buen tiempo. Y esto se los comento, porque estar en Cuba era hablar de lo que tenemos aquí en San Luis y de las cosas que a veces tenemos, yo lo digo como una ceguera de taller o una ceguera de que tenemos todo a la mano y definitivamente que a veces no nos damos cuenta de lo que tenemos y es una riqueza gastronómica. Llevamos la transformación de un maíz pinto o de un maíz azul, que tiene una trayectoria interesante aquí en San Luis Potosí, pero que nos hemos olvidado de ella. Alguien la cultivaba o sembraba o hacía todas sus labores culturales de siembra, de cosecha y después el proceso del maíz azul para tener tortillas azules o tortillas de maíz pinto, tortillas de maíz blanco, pero desde hace muchos años la tortilla o el maíz azul, que nos da una tonalidad morada en las tortillas, pues la verdad era una de las bases principales del Valle del Tangamanga, porque se cultivaba, se sembraba y se obtenía en Esquití, en Bocas, en Pozos, en Sierra de Álvarez y muchos lugares más cerca de aquí. Espero que pronto les pueda pasar alguna información de una investigación, de un antropólogo que precisamente se dedica a ello. Llevamos también una representación de gorditas de horno, muy parecidas a los bocoles, que forman parte de nuestra gastronomía huasteca, pero las gorditas de horno hablan de una representación muy importante, de una fracción potosina que es el saucito. Y creo que esta añoranza de presentar una gastronomía va también basada en la historia. Cada vez que conocemos un traspatio de una casa de la fracción del saucito, nos encanta, o bueno, a mí me encanta observar que tienen un horno, un horno en donde la base principal es la gordita de horno. Bueno, nosotros llevamos entonces las gorditas de horno con maíz blanco, con maíz coloreado de chile ancho y chile cascabel y también de maíz azul. Llevamos esta presentación y llevamos también, bueno, una tortilla que volvimos quesadillas, si queremos llamarles pues chiladas San Luis Potosí o queremos llamarles enchiladas San Luis Capital, algo que nos represente porque viene ya con una trascendencia interesante o importante que nos tiene que identificar. Hoy estaba pensando en algo que debemos recobrar una identidad nacional y en este caso local o potosina, porque no quisiera mencionar algo mal, pero tenemos mucha influencia en nuestros hijos, en que hoy prefieren una comida rápida, prefieren una comida japonesa, china, de talla internacional, cuando nos debemos a una historia, en donde esa historia dice que nosotros fuimos creados por el maíz, que fuimos moldeados por el maíz. Entonces, aquí lo interesante es que volvamos a recobrar estas raíces. Fue un viaje muy interesante porque también vimos alguna similitud, al menos una de ellas, era que por ejemplo, llevamos cabuches, llevamos unas banderillas de cabuches con queso asadero y con tomate deshidratado, una combinación que les encantó, pero más les sorprendió a los sommeliers y a los chefs, que ellos tienen en sus traspatios también una cactácea, precisamente que le llaman así, cactus, que decimos cómo es el cactus para ellos, algo muy común para nosotros que son los nopales. Entonces, el fruto de los nopales, de flores del desierto, de cactáceas, precisamente nos dan unas frutas muy hermosas, muy bonitas, antes de que la flor crezca, nosotros cortamos ese esbojo floral y lo presentamos, ya sea guisada, en asado de boda, ya sea también con huevo revuelto, en un omelette, o lo podemos presentar como lo llevamos en este viaje, en salmuera o en vinagre. En esta presentación también llevamos asado de boda, con el descubrimiento de que las personas originarias de la isla no consumen chile, entonces ellos aceptan también que es un reto para ellos en una cuestión de cultura, adoptar el picante, porque esto lo quieren transmitir a las personas que visitan la isla, es decir, transmitir los sabores de México, los sabores de San Luis, a través de la gastronomía. Y como ello, bueno, pues me pudiera pasar más tiempo, tenemos sólo unos minutos, pero esto de resumir un viaje de cuatro días, de las experiencias gastronómicas que obtuvimos, creo que nos llevaríamos más, ¿no? Pues yo les quiero agradecer, pues esto que han aceptado ustedes aquí como potosinos, como comunidad potosina, que hablemos bien de San Luis, en cada uno de los siete barrios, perdón, también les mencionaba que tenemos mucha historia, mucha tradición. Por ejemplo, hay quienes por casi una… por devoción, van y se forman al Jardín de Tequis con la señora Juanita, no importa que vayamos oliendo a carbón o a tequis, pero también encontramos una historia en el barrio de San Sebastián, con las tripitas de Don Juanito, los tacos joven, y es un orgullo también, Santiago, los tacos joven de Santiago, y es toda una tradición que creo que nosotros como potosinos también invitamos a la mayoría de los visitantes al paseo del Parque de Morales, las gorditas de Morales. Entonces, creo que es nuestra gastronomía una riqueza, de la cual nos tenemos que seguir, sentir muy orgullosos. Y bueno, pues muchas gracias por su atención, y aquí seguimos a sus órdenes. Gracias, gracias. Gracias al ingeniero Taurino Galván. Vamos a invitar ahora a nuestro presidente, a la directora de Turismo, a hacer entrega de reconocimientos por la participación en este festival internacional Varadero Gourmet 2023 en Cuba. Y vamos a entregarle reconocimiento precisamente a Rincón Huasteco Taurino Galván. Entregamos también reconocimiento de Mezcal Patatus a Fernando Escandón. De Mezcal Júrame, entregamos este reconocimiento a Gaby Azúa. Y también reconocimiento para Julio César Morales, quien nos acompaña de Cava Quintanilla. Vamos a pedirle si nos regalan una fotografía, mostrando estos reconocimientos. Vamos a hacer una fotografía general. Gracias y felicidades por esta participación y por mostrar los productos en este festival internacional. Vamos a invitarlos a ocupar los lugares y vamos a escuchar el mensaje del presidente municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos. Muchas gracias, buenos días a todos, a todas, a los medios de comunicación. Antes de empezar mi mensaje, me gustaría escuchar el mensaje que nos envió el presidente nacional de la Canirac, cuando se enteró que habíamos logrado un espacio en la Cumbre Gourmet de Varadero. Eso no cualquiera. Como lo ha dicho Claudia, no solo fuimos la única ciudad de México, sino yo creo que de América, que estuvimos ahí en Varadero. y el presidente nacional de Canirac se enteró y quiso mandar un mensaje de apoyo. Si nos dan audio, por favor, y video. Ahora audio, ahora video. Este es un breve mensaje para desearle mucho éxito en el festival y evento Gourmet en Varadero a nuestros amigos de San Luis Potosí Capital. Yo sé que van a hacer un gran trabajo, van a poner muy en alto en nombre de México en este evento internacional y sobre todo van a mostrar los productos de la capital. Les mando un saludo con mucho cariño y suerte y éxito. Para nosotros era muy importante siempre contar con el apoyo nacional o de las cámaras o del sector público y aquí lo obtuvimos. Déjenme regresarme capítulos atrás. Nosotros llegamos a Varadero, no que nos conozcan y todo, sino porque es el producto de un trabajo sostenido de muchos meses, ya de dos años podría decir, y yo, corrígeme si me equivoco, tienes derecho o tal chance que lo hagas, pero llegamos a Varadero en el Tiempo de Ciudad de México, es decir, es producto, primero de que fuimos a Fiatura Madrid, a Tianguis de Acapulco, luego fuimos al Tianguis de Ciudad de México y lo que se hace en todos estos procesos son servicios de networking. O sea, uno se sienta en reuniones a promover a San Luis, a hablar de los productos, a hablar de la gente, a hablar de los atractivos turísticos, a hablar de la comida, a hablar de lo amable de los y de las potosinas, de lo que estamos haciendo hoy como turismo. Alguien, ahora en mi informe de gobierno me dijo, a los potosinos lo que estaba haciendo falta de la turística es creérsela. Nosotros no la creímos. Dudamos cuando íbamos a España, porque cuando un municipio, yo creo que fuimos el único municipio, la única latina que estamos en la Feria Internacional de Turismo en Madrid, pero nos fue muy bien y en el Tianguis turístico de Ciudad de México éramos de San Miguel de Allende, Mazatlán, San Luis Potomí, éramos los únicos que teníamos un stand en el tema turístico de Ciudad de México. ¿Salió peor? No. Y de ahí se van tejiendo todas las políticas públicas que estamos haciendo de turismo. Nada nos lo encontramos, nada ha sido fácil, ha sido un proceso larguísimo, presentamos la marca Ciudad y nos ha ido muy bien. La marca Ciudad lo que hace es decir, hay un destino turístico emergente que se llama San Luis Capital, que está hoy en toda una estrategia internacional de promoción, nos conocen en todas partes del mundo hoy y nos conocen con el sello del turismo inclusivo, con el sello del turismo deportivo y hemos, de verdad, con el apoyo de, sobre todo de Fernando, de Júrame, de Cava Quintanilla, ahorita hablo de Taurino, pues también hemos agarrado la vertiente de los destilados, de los licores, que nos ha ido muy bien, cuando ustedes, sobre todo los que tenemos cierta edad, yo que acabo de cumplir 27 años de edad, de servicio público, Claudia, me iba a imaginar que iba a promover a San Luis por el mezcal, por los vinos tintos, por los rosados, pues eso en mi época, tú, no sé, nunca te hubieras imaginado, ¿verdad? Que no, Mora, ni tú, Angélica, ¿verdad que no? Nunca hubiéramos anunciado cosas así. Bueno, pues ahora, es una fortaleza destilar, tener denominación de origen del mezcal, pero además tener extraordinarios mezcales, Cúrame y Patatús, premiados internacionalmente, hoy nos dan nombre, y la verdad, nosotros nos agarramos como institución, como gobierno municipal, de todo lo que hemos producido, no se diga de los tintos, que la verdad los hemos llevado a todos lados, nos llevamos a Madrid, nos llevamos a Acapulco, nos los llevamos a donde nos imiten, y hoy estuvieron en Varadero, que eso es lo importante. Esa construcción de una política pública de dos años, no es sencilla, no es barata, y luego a veces hasta nos critican, ¿verdad? ¿Tú eres la directora viajera? También soy el alcalde viajero, y a mí me gusta que me lo digan, porque si no sale uno de aquí, entonces, ¿cómo quieren que se conozca San Luis Potosí? Yo estuve con la ministra de Turismo de España, personalmente, y me dijo, el turismo se construye en las ciudades, los estados y las naciones le aportan, pero el turista llega a una ciudad, y los alcaldes tienen que tener las ciudades limpias, seguras, comunicadas, transitables, con atractivos, con nuevos productos turísticos, pues si yo no hubiera ido a España, no hubiera oído eso de manera directa, en un diálogo directo, con la ministra de Turismo de España, entre otras cosas que hemos podido hacer. Si no hubiéramos podido estar, pues no hubiera podido conversar con el líder de la Organización Mundial del Turismo, la OMT, lo conocí, lo conocimos en Madrid también, no hubiera podido conocer a la gente de otros países, y no hubiéramos podido ir a Varadero, y no hubiéramos podido llevar a nuestros aliados estratégicos, que hoy se volvieron parte de la familia municipal, porque no sé y ni quiero, ya me conocen, no quiero hablar mal de nadie, pero somos la plataforma en donde hemos podido lanzar todo hacia afuera de San Luis. Este municipio, desde su dirección de turismo, de la que me siento muy orgullosa, es de donde hemos podido de verdad exponer a México y al mundo lo que estamos haciendo con los mezcales, con la comida, con los tintos, y con todo lo que tenemos a nivel turístico. Con lo que hacemos la nueva Galicia de la Expresión Capital aquí en el Centro Histórico, con los más de 300 murales, pues la gente viene ya, ya está viniendo de otras partes de México a conocer lo que se está haciendo turísticamente a nivel San Luis. Para mí hoy era muy importante decirlos, ¿qué día vas a…? Yo le pedí a Claudia que diera un informe de todo lo que ha hecho en materia turística, porque una conferencia de prensa no es suficiente, y lo que yo compartí con ustedes el viernes pasado, pues no es suficiente para poder de verdad compartir con ustedes todo lo que hemos logrado en turismo. La próxima semana… ¿Tiene eso hecha ya? Ya. Ahorita les damos la fecha que día. Claudia va a rendir un informe como si fuera de lo que hemos hecho en materia turística. Claudia solita ha ganado ¿cuántos premios internacionales? Cinco. Cinco premios internacionales y nacionales. Tres. Tres, sin contar el de ayer. Sí, sin contar. Sí, ayer nos volvieron a notificar un cuarto premio. Se los vamos a dar, gracias, se los vamos a dar a conocer la semana que entra. Lograr eso no es sencillo. El gobierno como gobierno hemos logrado, tampoco eso pasa fácil en San Luis, hemos logrado más de 12 premios internacionales, pues la mayoría son de turismo. Es por la alianza por la confianza que tuvieron los empresarios, por la alianza que hemos hecho con los restauranteros, con los hoteleros, con los antreros, con prácticamente todos, que hay hoy un gran ambiente, hay un gran… El lunes 16 vas a rendir tu informe, yo le pedí a mis directores que rindan el informe igual que yo, los vamos a estar compartiendo, el 16 será el de turismo, luego vendrá el del DIF, luego vendrá el de cultura, luego vendrá el de depres y así sucesivamente, porque quiero que se sepa detalladamente todo lo que hizo el gobierno. Y así es que llegamos a Varadero, nos conocimos en el tianguis turístico de Ciudad de México, Cuba dijo, yo los quiero allá como ciudad anfitriona, Cuba no sabía lo que podíamos llevar de alimentos, porque es una cumbre gourmet, y entonces nosotros dijimos, sí, sí tenemos que llevar, punto, nos pusimos de acuerdo con Taurino, Taurino ha sido un pilar y te pido Claudia, el reconocimiento adecuado para Taurino, que ha sido un pilar de la promoción gourmet de San Luis Potosí, no sólo de la capital, sino prácticamente de todo el Estado, con él hicimos la alianza con los canarios, que hay un menú especial de San Luis Potosí en las 10 subcuales de los canarios a nivel nacional, y lo liderió, lo curó, lo estableció Taurino, la verdad es que ya es un gran aliado Taurino, te lo quiero reconocer, quizás todo el mundo dice que es el de comida huasteca, yo digo que es el de la comida potosina, porque para ir a Varadero diseñó platillos de la capital para llevarlos allá sin olvidar a la huasteca, sin negar a la huasteca, que yo también soy un súper aficionado de la comida huasteca, es más, el mejor sacahuil allí en el rincón huasteca, allí en Cuauhtémoc ¿qué número? Ese es barato ese anuncio, no te preocupes, ahorita te pasamos la factura, y qué bueno que tengamos muchos más aliados como Taurino, que desinteresadamente levantó la mano y dijo yo voy con ustedes, preparo platillos especiales de la capital, los llevamos, innovaciones gastronómicas que pudimos llevar a Varadero y que fueron un éxito, tan es exitoso el tema, ya lo dijo Claudia, que es Taurino uno de los restaurantes potosinos que está en las guías a nivel nacional, que está en las guías de Ciudad Patrimonio y que es un aliado de nosotros indiscutible, por eso el reconocimiento, pero más mi agradecimiento, el mejor reconocimiento que le hago yo a Taurino es cuando sin avisarle yo llego al Rincón Huasteco, me escondo en una mesa, ¿verdad que sí? ni le aviso y como y luego y felicito a sus chefs y a sus cocineras, la verdad que es extraordinario, te lo quiero agradecer. La ruta turística de los siguientes 12 meses es impresionante, de una vez les aviso si vamos a seguir viajando, claro, claro, ni modo, hay quien no le gusta, pero claro que vamos a seguir llevando a San Luis Potosí capital, a otras partes del mundo, uno de los premios nos los entregaron en las islas Azores en Portugal y es complicadísimo, fue Claudia mi representación, pero yo creo que es uno de los premios internacionales que más pesa, que más nos ha hecho sentir orgullosos y que eso hace que las ciudades tengan un nombre en el mundo, todos los premios que hemos logrado nos dan un nombre, nos dan posición, nos dan reflectores internacionales y lo vamos a seguir haciendo porque el espacio turístico es de las tareas públicas más nobles que tienen los gobiernos, traer turismo a San Luis es traer economía, es traer desarrollo, es traer proyección, es sostener trabajos, hay quien cree que solo es para hoteleros y restauranteros, pero no, todos los que aquí hacemos turismo compramos un globo allá afuera, un agua en la Michoacana, una medicina, nos subimos al taxi, es decir, la economía turística es circular, por eso es que en este gobierno le apostamos al turismo como uno de los pilares fundamentales del gobierno municipal. Así que enhorabuena, de verdad, felicidades por lo bien que les fue, quiero agradecer mucho a Fernando, Fernando ha sido de un gran apoyo, quiero públicamente agradecerte la anfitrionía ahora en la segunda expo ganadera que tuvimos allá en Bocas, que cerramos la exposición en Patatús, con una gran anfitrionía, te lo quiero agradecer, has apoyado muchísimo y te queremos mucho, vamos a seguir trabajando, igual con Júrame hemos trabajado de manera extraordinaria, yo siempre ando batallando si Júrame o Patatús, pero siempre hago uno y uno y uno de otro, hoy traigo café porque es temprano. Muchas gracias, darle las gracias a don Carlos Quintanilla también, un gran apoyador del gobierno municipal y para nosotros un orgullo de lo que están produciendo la Cava Quintanilla. Muchísimas gracias, enhorabuena, felicidades Claudia, no se les olvide, Claudia recibió el premio a la segunda mejor directora de turismo de los mil 500 municipios del país, número dos a nivel nacional, no lo digo yo, lo dicen las organizaciones internacionales. Muchísimas gracias y estamos a sus órdenes por si tienen alguna pregunta de este tipo, porque ya los vi por allá, ahorita voy a contestarles los de otro tipo de preguntas, miren qué bonita botella de Patatús. Muchas gracias a sus órdenes. Sin preguntas, bueno, gracias, muchas gracias. Si no hay…